Pero tanto más importante es consolidar acciones interinstitucionales. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash anunció la creación de una entidad encargada a cargo de la coordinación de los frentes autoridades judiciales, policiales y ministerio público para prevenir, erradicar y sancionar a los denunciados por agresión a las mujeres. El propósito que hemos realizado, acá todavía no existe una instancia regional que englobe a todas las instituciones y estamos propiciando ello, que exista un ente que coordine con todas las instituciones para los efectos de prevenir, de erradicar y de sancionar los actos de violencia contra la mujer. Creo que es un hecho para nosotros histórico que por primera vez se ve en toda la región. El fiscal superior Jorge Temple dijo que la finalidad de estas actividades es reducir los índices de violencia contra la mujer, que el año pasado superó las 2.000 denuncias. Pero creo que debemos hacer acciones concretas. Hay que bajar esa alta incidencia que bordea las 2.000 denuncias por año. El año pasado fue 1.850 por casos de violencia solo contra la mujer. Y creo que es tarea y esfuerzo de todas las instituciones en hacer una labor ardua de prevención y erradicación de la violencia. Indicó además que en la mesa de trabajo se planteó la creación de la Comisaría de la Familia e instalación de módulos de justicia en las comisarías para atender a las víctimas de violencia familiar. Sí, con bastante alegría y satisfacción hemos recibido algunas propuestas muy significativas. Uno, la creación de la Comisaría de Familia. Dos, la instalación de un módulo de justicia al interior de las comisarías para que los jueces, los fiscales y la policía en el acto resuelvan las medidas de protección y otras en favor de la familia, en favor de las víctimas por temas de violencia.